¡Lobo! ¿Qué llevas puesto? Unos pantalones. ¡Conejo! ¿Qué llevas puesto? Una camiseta. ¡Pingüino! ¿Qué llevas puesto? Un gorro. ¡Perro! ¿Qué llevas puesto? Unos zapatos. ¡Gato! ¿Qué llevas puesto? Unos calcetines. It's your turn. It's to doodle-oo. ¿Qué llevas puesto? el lobo? ¿Qué lleva puesto el conejo? ¿Qué lleva puesto el pingüino? ¿Qué lleva puesto el perro? ¿Qué lleva puesto el gato?